Música Buenas noches, bienvenidos, estamos en vivo, son las 22 horas Y hoy vamos a hablar de dos temas cruciales para el país El principal es seguridad, según la última medición que hizo Sedatos Cuando terminó el gobierno anterior, es decir, hace apenas dos semanas Esa era la preocupación número uno para el 45% de los ecuatorianos Las otras siguientes tenían 18% una, 15% otra y ya puedes imaginar cuáles son Seguridad, cómo lograrla, cuál es el concepto, de qué manera se la va a enfrentar Hasta dónde se pueden revelar ciertas estrategias que para que sean eficaces no se pueden compartir Y lo otro, política ¿Qué significa el manejo que ya ha comenzado a verse? La mayoría legislativa en ciertos puntos que se ha logrado Las disidencias en ella, las trampas que se preparan desde ya el breve periodo de año y medio Y cómo afectarán sobre todo los objetivos que se ha propuesto el presidente Daniel Novoa Ambas variables están en manos de una mujer que acaba de nacionalizarse ecuatoriana Aunque merece la nacionalidad más que muchos Que por primera vez tiene una función política pública Cuya inteligencia y preparación reconocen todos Pero cuya eficacia está por verse Una cosa es la cátedra Otra cosa es la práctica La doctora Mónica Palencia, ministra de gobierno de nuestra invitada En los siguientes 60 minutos Este es Vera A su manera Un comunicador que desde 1975 Ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos Sin ocultar sus simpatías Ni jactarse de objetividad Pues el periodismo de opinión Siempre asume una posición Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera A su manera Opinión con propósito Democracia Empezamos con una ministra que cumple su palabra Dijo que después del 27 de noviembre hablaría Y aquí está No tendremos hoy los panelistas o invitados usuales vía Zoom Para aprovechar todo el tiempo En torno a las definiciones que precisamos Si compartiremos algunas expresiones del jefe del comando conjunto de la Fuerza Armada Del gobernador de ella mismo En el pasado y de nuestros analistas Aquí antes entre ellos una alumna que tuvo En la Universidad Casa Grande Respecto a los temas que les tocará manejar Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y Youtube De vera a su manera Estamos por Extreme TV Cable Canal 15 De Vito TVO O 709 De alta definición El mismo Vito TVO En DirecTV es 194 el canal Manavisión Canal 9 Manaví Solo allá Señal abierta En todas las demás cableras Gracias a RTU También salimos al aire DirecTV 177 CNT 12 TV Cable Extreme 69 Claro TV 30 Y Cable Unión 09 En Radio Centro 101.3 FM Audio e imagen para sus plataformas digitales Candela Con K En Manaví 89.3 FM La Bonita del Centro del País En Río Bamba 89.3 FM Para tres provincias Chimborazo, Cotopax, Guitunguragua Y en Pichincha Radio Única 94.5 Doctora Mónica Palencia Bienvenida Abogada, docente Y política mexicana Nacionalizada ecuatoriana ¿Por qué aceptó usted este reto? Porque creo en el presidente Daniel Novoa En sus convicciones En sus acciones Y en el futuro del Ecuador Pero sobre todo Porque creo que solo cuando uno se compromete Y puede dar la vida por algo en lo que cree Vale estar en política Más allá de su experiencia profesional Antes como representante En el ejercicio de la abogacía De sus intereses ¿Por qué más cree en él? Bueno, yo creo en él porque creo conocer Sus sentimientos Sus reflexiones Su profesionalismo Es un hombre de acción Es un hombre de planificación Y es un hombre de metas Me habló de sus sentimientos Y esos han trascendido poco Si han trascendido sus principios Y objetivos ¿Cuáles son sus sentimientos? Porque es un hombre Muy hermético Bastante enigmático Salvo para quienes como usted Han estado cerca Tiene un profundo amor por el Ecuador Lo demás de sus sentimientos Solo podrá hablar él Pero lo que yo puedo dar fe Es que es un hombre comprometido Con un futuro del Ecuador Que transforme Para el empleo Para los jóvenes Para los niños ¿Fue parte usted De la elaboración De los conceptos políticos Del programa de gobierno? No, no lo fui ¿Y no habiendo sido Porque los adopta O se identifica como propios? Porque lo escuché En varios foros Obviamente Al ser su abogada He estado muy interesada En su pensamiento Y coincido plenamente Con su forma De entender la vida ¿Para qué ahora Quiere ser ministra de gobierno? No, no No es que yo quiera Ser ministra de gobierno Mejor dicho Replanteo la pregunta Tiene razón Usted no quiso Se lo plantearon Usted no lo buscó Se lo propusieron ¿Para qué va a ser Ministra de gobierno? Para colaborar Activamente En la gobernanza De este país ¿Eso es posible En año y medio? Claro que sí ¿Cómo? Desde el primer día Hemos estado Trabajando muy duro ¿Haciendo? Haciendo que Los recursos Alcancen Para priorizar Las necesidades ¿Eso en el ejercicio Del poder Y antes Usted es artífice De pasar de 14 Legisladores de ADN A noventa y cinco A veinticinco Yo no fui artífice De eso ¿Participó En el acuerdo Legislativo ADN? No participé En el acuerdo Legislativo ADN A mí se me propuso Ser ministra de gobierno Y es un rol Y función diferente ¿Cuál es el rol? Si usted no lo ve Tan vinculado A la política Y uno de ellos El manejo O la relación Con el legislativo Aclaremos algo Uno es el movimiento Como tal Que tiene un espacio En la asamblea O función legislativa Bajo el concepto De división De las funciones La función ejecutiva Tiene obviamente Un relacionamiento Con la asamblea Pero es un relacionamiento Institucional Una es la figura Del presidente De la república Que para fines de gobierno Yo represento Y otra muy diferente El movimiento político Al que él se pertenece Y los acuerdos Que haya logrado En el legislativo Recordemos Que el sistema Que rige en el Ecuador Es un sistema De separación De funciones En teoría Lo estamos viviendo En la práctica O sea Usted no tiene Vasos comunicantes Con el bloque Legislativo De ADN Debo detenerlo Debo detenerlo Es obligación Del ministerio De gobierno Pero una cosa Es tener vasos Comunicantes Y otra Influenciar Arbitrariamente En decisiones Que a mí no me corresponden Quítelelo arbitrariamente Pero lo otro Yo lo digo arbitrariamente Lo otro es absolutamente Legítimo ¿Cómo no va a querer Influenciar el ejecutivo En el legislativo? No, momento Yo estoy hablando De mi rol Como ministra de gobierno Obviamente Institucionalizado Ese rol Es el ministerio De gobierno Como institución Que puede comunicarse Con la asamblea Como institución Esa parte Coincido El influenciar El que no quiere Influenciar No coincide Es más Ese es su deber Por eso le dije Quítelelo arbitrariamente Pero su deber Es influir en ese poder Para poder llevar De nuevo Yo tengo que hablar Desde la institucionalidad Posible y existente Claro que tengo que influenciar Pero mi influencia Es bajo el marco Reglado De un ministerio De gobierno No bajo Un sistema De tráfico De influencias Ese No dije eso No, lo quiero aclarar Pero se puede malinterpretar Claro, por supuesto Ya, tiene que influir O influenciar No, ok ¿Cuál es el marco Reglado Que a su juicio Le permite entonces La normativa O la institucionalidad Del ministerio De gobierno? Indudablemente Que es El hecho mismo De que el ministro De gobierno Tiene que actuar Con la seriedad De ser el representante Del ejecutivo Lo cual le obliga a Lo cual le obliga A tener un marco De seriedad Y de transparencia Y de institucionalidad En todas sus actuaciones Que en su caso Se verá representado Como yo Vi algunas de sus Definiciones iniciales Y usted propuso Una muy novedosa Y muy audaz Dijo usted Que piensa Fomentar La cultura La cultura De la legalidad Sin lugar a dudas ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo va a hacer? Yo entiendo la cultura Como una forma de vida Y solamente Cuando tengamos Una mentalidad En la cual Nuestra forma de vida Implique el respeto A la legalidad Nosotros vamos a poder Transformar estructuras Por lo tanto Cuando el legislativo Haga algo Fuera De esa cultura De la legalidad Sin intervenir ¿Usted se animará A opinar? Siempre Siempre Pero tengo que tener Muy en claro El interés Que represento Que será siempre Consultando con el ejecutivo Nunca haré nada Por fuera De las decisiones Del ejecutivo Y el día Que discrepe Con las decisiones Tomadas Pues hago un paso Y me retiro No exagere Alguna vez discrepará Más de una vez Todos los días discrepará Pero o sea La primera discrepancia Se nos va a estar perdido Ya he tenido discrepancias Y las hemos hablado Y las hemos hablado Pero indudablemente Que no haré nada Y esa es parte De mi esencia Que implique Una deslealtad Al ejecutivo Doctora ¿Por qué el gobierno Anterior no quiso Tramitarlo De su nacionalidad? Bueno Fue presentado Ya a horas De que se fuera Yo ya sabía Que no lo iba a hacer ¿Por? Porque a veces Se negocia Con las nacionalidades Ajá Y la suya Era innegociable Siempre Es una cuestión De principios Lo celebro entonces Cierto Porque el gobierno A horas de que se fuera Hizo por ejemplo La delegación De la competencia El quinto puente Guayaquil Que hoy el ministro De transporte Aclaró en mi programa Radio Que no fue tal Que el decreto Que dejaron Autorizaba Que comiencen Las gestiones Para que en un mes Se produzca El traslado De la competencia Que le hubiera Tocado ejecutar A él A Roberto Luque Ok Eso para empezar Prosigamos Lorena Buenas noches Carlos Y buenas noches A todos Los que nos ven Y nos escuchan Empecemos Respecto Al tema De seguridad Por una definición Crucial Que hizo En su posesión El nuevo jefe De comando Conjunto De las fuerzas Armadas Pueblo ecuatoriano Pueblo ecuatoriano Me quiero Dirigir a ustedes Y decirles Que para conquistar La paz Debemos hacer La guerra Y la guerra No la hacemos Solamente los militares La guerra Es un compromiso De todo el país Señor presidente Constitucional De la república Gracias por su confianza No lo vamos A traicionar Así como No vamos A traicionar A todos Los ecuatorianos Esta lucha Empieza hoy Y terminará Cuando el sueño De los sabios Se haga realidad Yo supongo Que este concepto Es compartido Por todo el gobierno La guerra No la hacemos Solo los militares La guerra Es una responsabilidad De todos Y yo decía Hoy día Que también se hace La guerra Con palabras A veces Hay palabras Que matan Más que una bala También Con silencios Con omisiones O con acciones Pero más allá De la definición Esto significa Que qué participación Le van a reclamar Ustedes O le van a proponer Ustedes A quienes hacemos Otro tipo de guerra Que no sea disparar Bueno Yo quiero aclarar algo La guerra ya está No es que la vamos a hacer La guerra existe Estamos en guerra No escogimos los enemigos Estamos Entonces es una responsabilidad De la sociedad civil Y no solo del gobierno Participar activamente Desde todos los espacios ¿Haciendo qué? Por ejemplo Usted cuando era académica Hasta hace poco ¿Cómo participaba En esa guerra? Reconociendo Las categorías fundamentales De las amenazas Que tenemos al momento Tenemos Delincuencia organizada Que es una amenaza Tenemos la minería ilegal Que es otra amenaza fundamental Y tenemos Las actividades terroristas ¿Qué más le proponen A la sociedad civil? Cito dos ejemplos Uno Armarse los que estén preparados Para aquellos A quienes la policía No los pueda defender Por ejemplo Camaroneos y agricultores Uno Y otro No lucrar O caer en la tentación Del lucro fácil Que hay ahora Por el lavado de activos Vendiendo su propiedad A cualquiera Porque le pagan Tres veces más O arrendando su propiedad A cualquiera Porque le pagan Tres veces más Si no librando Esa guerra No dando facilidades ¿Se puede? Claro que se puede Por eso yo siempre insisto Que el tema de seguridad Es un tema de todos Porque tenemos Una serie de riesgos Como sociedad Pero tenemos Una serie de amenazas Que nos podrían dañar Toda la estructura Fundamental del Estado Esto es la población La posibilidad De darnos Nuestras propias leyes La soberanía Y nuestro territorio ¿Cómo van a alentar Ustedes de eso? A la sociedad civil Por ejemplo ¿Qué propuestas Legislativas tienen Para complementar O impulsar Las que ya estaban En la asamblea? Unas avanzaron Otras no La ley de lavado de activos Por ejemplo Para solo mencionar La extinción de dominio Para solo mencionar Otra La ley de inteligencia Para solo recordar Una tercera Estimado Carlos La ciudadanía No se construye Por decreto Eso es lo primero Que tenemos que tener En claro Los decretos Los acuerdos Las leyes Nos pueden dar Los marcos operativos Para la persecución Como ya existe Con la ley De extinción De dominio Con la ley Lavado de activos Prevención de lavado De activos Ahora tenemos Una UAFE En la que está Haciéndose cargo Un técnico Un SRI Fortalecido Un SRI fortalecido Institucionalidad En todo aspecto Pero esto es mucho más profundo Que una ley Es un cambio De mentalidad Y yo Yo hago una referencia clara Es cambiar La mentalidad delincuencial ¿Cómo van a dar señales Claras en ese sentido Las que se puede anticipar Más allá De las definiciones Claras Que me está haciendo Bueno Somos Un equipo Bajo el liderazgo Del presidente Daniel Novoa Un equipo Para la acción Todas nuestras acciones Están transversalizadas Va a trabajar Defensa De la mano Históricamente De la mano Del Ministerio del Interior Del Ministerio de Gobierno Del Ministerio de Economía Y Finanzas Del Ministerio de Cultura Yo he dicho Muy claro Que uno de mis ministerios Más importantes A nivel del Ministerio de Gobierno Es el Ministerio de Cultura Pregunto señora ministra La forma en que acaban De renovar La cúpula policial Es una señal clara de eso Continuidad Mantienen Al general César Zapata Selectividad Aceptan la renuncia Principalmente A los generales Samaniego Ramírez Y Noguera Estímulo Mantienen A uno de los Mejor Reputados Ahí Que es el general Víctor Zárate Esa es una señal Es una señal Sin duda Yo no quiero hablar De los generales Que se han ido No quiero hablar de eso Yo quiero hablar De un nuevo Ecuador De a quien vamos a tener Para mi es una clara señal De lo que queremos En un futuro Que un general Como Iñigues Un experto en investigaciones Ahora va a ser El director general De investigaciones Otra cosa Algunas cejas Se arquearon En la policía Cuando usted La nombraron Ministro de gobierno Ministra Y ya se puede imaginar Por qué es Usted fue defensora De uno de los acusados En el caso Ispol Y de paso Lo sacó inocente De Javier Neira Y quienes dos más De Javier Neira El doctor Ricardo Gallegos Y la señora Oriana Rumbea Oriana Rumbea Era la esposa O es la esposa Sí, así es ¿Los tres los sacó inocentes? No, la señora Oriana Rumbea Todavía está en proceso Yo ya no soy su abogada El señor Javier Neira Sí, tiene sobreseguimiento Y el señor Ricardo Gallegos Se ratificó su inocencia ¿No la pone eso Por lo menos incómoda Con la policía? No Yo creo que la policía Sabe perfectamente Que yo en mi rol De penalista Formada para ser penalista En el área De derecho penal económico He defendido Lícitamente A unos clientes Y además Gracias a la intervención Mía Y perdone que lo diga Así de claro Y a un cliente Que estuvo de acuerdo Al no haberse llevado El dinero A transparentar el proceso Se le logró ayudar A la policía A recuperar 327 millones de dólares Cosa que no se dice fácil Yo tengo la prueba De los audios En donde en su primera audiencia El señor ingeniero Javier Neira Es él El que cuenta Donde está el dinero Que no era fácil De localizar Porque estaba En una subcuenta De un depósito Centralizado de valores A nombre de otra Casa de valores Que no viene ahora Ya decir el nombre Pero si no hubiera Dado él Toda la trazabilidad De una negociación En la que participó Lícitamente Y que él Tan solo hizo su labor Como representante De una compañía Intermediaria En los temas de valores Pues la policía Jamás hubiera podido Recuperar ese dinero ¿Sí comprende usted Lo importante Que es aclarar esto ¿Verdad? Por supuesto que sí Menos mal Ya ¿Va a apoyar A Renato González En la tarea que hace Para estimular La recuperación Debo aclarar Voy a apoyar a Lisboa ¿Le toca presidir El directorio de Lisboa Como ministra de gobierno O del interior? Del interior Pero quiero aclarar Que ahora tengo Ambas carteras ¿Sí? Yo he pedido Que se aclarifique Por qué hasta la fecha No han podido recuperar No quisiera que el día de mañana Si no pueden recuperar Porque han dejado Pasar mucho tiempo Le chica usted La responsabilidad Por supuesto Yo ya lo pregunté Hay cerca de 600 millones De dólares A lo mejor no lo pueden recuperar Yo no sé ¿Y por qué no han podido Recuperar esto? No lo sé No lo sé ¿Los fondos que estaban En Estados Unidos? No lo sé No lo sé Esa es una tarea Que no me compete a mí Lo que me parece Coherente también Y lógico Es que como están Tan íntimamente ligadas Aunque hasta ahora Usted felizmente Ha decidido mantenerlas Separadas A las carteras De interior y gobierno Sea alguien Que tenga mucha Armonía Coordinación Para no llamar Coincidencia Con usted Quien maneje interior Es decir Ustedes son Dos islas De un archipiélago Muy cerrado ¿Va a ser así? Yo voy a manejar Ambas carteras Por ahora Por ahora No sé el futuro Que depare Pero por ahora Voy a manejar Ambas carteras Y quiero aclarar más Esas carteras No están separadas Como se dice En este momento Hay un proceso De decisión Que nunca ha concluido Ah Sí Nunca se formalizó Nunca se formalizó Ha seguido Una secuencia tal Que aún falta De concluir ese proceso Lo que ha motivado El que automáticamente Se venga renovando Con las mismas Compañías de seguros Todo lo que tiene Que ver La garantía De los bienes inmuebles Que no tiene El ministerio del interior Recordemos Que el ministerio del interior Es más antiguo Que el de gobierno Sin embargo Él empieza Cuando se hace la decisión Con un RUC nuevo Ya estamos en este momento Con un equipo técnico Viendo cómo vamos A articular contra el tiempo Ese proceso de decisión Qué bien que lo vaya a consolidar Es decir Aquí hay que establecer Una separación Sin llegar a un divorcio Exactamente Exactamente Hay que establecer Una separación clara Pero no un divorcio Ok Ahora veo Por qué el estatus Ahora Si comprende usted Lo complejo Que es seguridad Y el tiempo que demanda Versus lo complejo Que es política Y el tiempo que demanda Así es Ok Un elemento de juicio más Lorena Revisemos ahora Otras definiciones Sobre seguridad Que pasa por rescatar El denominado Tejito social Una de ellas Proviene de quien dijo Haber sido alumna De la doctora Mónica Palencia La politóloga Andrea Endara Retomando esta idea De que le está dando Prioridad a lo económico A mí me suena muchísimo A los inicios De Guillermo Lazo Donde se buscó Trabajar en lo macro Y no pensar en lo social Y si no pensamos En lo social En recuperar el tejido social No vamos a llegar A ningún lado Porque los inversionistas No van a venir Si es que Corren el riesgo De ser secuestrados De ser asesinados La gente de a pie El propio ecuatoriano Que quiere invertir Que tiene sus ahorros Ahí guardados No lo va a hacer Por miedo a las vacunas Entonces Si no empezamos A tratar el tema De seguridad Como decía Jorge Y sobre todo Atado a lo social Si no trabajamos En nuestros niños En nuestra gente Va a ser muy difícil Que lo económico Empiece a despuntar Ya dio el presidente Daniel Novo Una primera clave En esto A mí la definición Que más me gustó De su discurso Fue Para combatir La violencia Hay que atacar La desocupación Más allá de eso Que comprende En parte La ley Que mandó El ministerio De bienestar social El laboral ¿Cuál es la forma En que van a ir Por esa línea De atacar La desocupación Y en general La descomposición social? A ver Carlos Yo quiero aclarar Que la verdad Siempre es más allá De lo evidente El hecho de que Se haya mandado Primero una ley Económica urgente No significa Que no se esté trabajando Desde lo social También El trabajo Ha sido arduo Ha sido denodado Ha sido Realmente exhaustivo Se está trabajando También lo social Tenemos un ministerio De inclusión económica Y social Tenemos un ministerio De educación Tenemos un ministerio De salud pública Que están trabajando De manera Impresionante Doctora Pero están haciendo Lo tradicional Y usted propone Darle un giro Cuando habló De la cultura De la legalidad Me dio una pista Y cuando Incorporó A la cultura O la gestión cultural Como un elemento Para esto Incorporó Otra pista Se ha atacado Esto también Desde la perspectiva Del deporte Como el mejor Antídoto Contra la droga ¿Cuál va a ser El toque Adicional Lo distinto Que ustedes pongan No para culminar Este proceso Para acelerar Este proceso La interdisciplinariedad Nosotros no estamos Viendo cada ministerio Como un compartimento Estanco Para nada Estamos viendo Cada ministerio Como un órgano De colaboración Integral Con las políticas Públicas Que está planteando Daniel Novoa Recordemos Que aún Él tiene plazo Para presentar Su plan nacional De desarrollo Este es un gobierno Que entra Después de una muerte Cruzada Y eso es importantísimo Rescatarlo Es un gobierno Que entra Con una situación Económica Impresentable Es un gobierno Que entra Con la preocupación De pagar Los décimos Los sueldos Que hoy aplaudimos Al ministro De economía Y finanza Porque logró Pagar los sueldos Recurriendo A una figura De obtención De liquidez En el banco central Del ecuador Entonces Esa es nuestra realidad Y por ende No puede haber Ningún proyecto posible Si no hay financiamiento Entonces Salió a hacer El presidente Novoa Lo único Que coherentemente Podía hacer Eso no significa Que esté descuidando El tequido social Está Y muy preocupado Por los niños Con problemas De drogadicción Por los niños Con problemas De violencia Por la desunificación Familiar Entonces Son muchas cosas En las que se está Trabajando al mismo tiempo ¿Si se da cuenta Usted cuánto le estamos Pidiendo en tan poco tiempo A un gobierno De año y medio? Por supuesto Pero si se dan cuenta Que es culpa de ustedes Ustedes nos lo prometieron Y ofrecieron No se quejen ahora Yo lo que quiero Es que sepan Que no podemos Echar la culpa Si hay expectativas Frustradas Lo que si vamos a ofrecer Es que no están frustradas Han tenido un buen comienzo Cuidado Muy pronto Pueden decir Cuidado Van dos semanas Y muy bien Por eso A un ritmo Vamos muy bien Pero lo que yo quiero Es que sepan Que lo que estamos ofreciendo Es trabajo Trabajo Y trabajo Esto es medios Los resultados Están por verse Nosotros tenemos Una planificación estratégica Muy bien organizada Así también En materia de seguridad Y permítame Que adelante este tema Si Va a haber Inteligencia estratégica Inteligencia táctica Y inteligencia operativa Que es lo que a veces Nos ha faltado Trascendió hoy día También que iban A depurar El área de inteligencia De la policía O a renovarla Adelante Por supuesto Ya hubo Ya hubo un primer paso Hubo cambios En los generales De la policía Pero no solo En los generales Sino en los cargos Las actividades Que van a realizar Cada general ¿Se van a complementar Por fin Con la inteligencia militar? Porque no es ninguna novedad Que militares y policías No se jalan muy bien Y se tienen celos A ver Yo creo que ¿Verdad? No, no me estoy inventando No lo sé No lo sé Claro Pero hasta ahora Yo he colaborado Y nos han colaborado De manera formidable ¿Y qué más le van a decir A la ministra? Claro Pues a usted le presentan Esa cara Pero por otro lado Dicen que La policía debe ser Una cuarta rama En las fuerzas armadas Y se acabó la historia Bueno Bueno Yo tengo un profundo concepto De la institucionalidad Con respecto a la policía Y no puedo decir otra cosa Que me han recibido De maravilla Esa es la verdad Ok Señora ministra A propósito de eso No sabe La N cantidad De requerimientos Llamadas Sugerencias Preguntas Críticas Pedidos Que he tenido Sabiendo que usted venía Y más aún Conociendo su perfil Uno de los problemas Más urgentes Es ahora La forma en que Por no situar Los recursos Del ministerio De economía Cosa Que no hizo Pablo Arosemena Está pendiente La adquisición De 7.661 armas De 9 milímetros 1.572 fusiles 30 fusiles De precisión 1.735 subfusiles 300 chalecos De protección balística 5.000 cascos De protección balística Estos bienes Se encuentran ya ingresados En el guardaalmacén Para la acreditación Del pago Por parte del MEF Si no se paga No se puede usar Así es la burocracia Se requiere la certificación Presupuestaria Para adicionalmente 1.752 radios 98 vehículos patrulleros Uniformes Para 59.739 policías Dando un total de La cifra no me asusta Pero frente a esta carencia No hay 51 millones 250 mil dólares ¿Se lo contaron? Sí ¿Qué podemos hacer? Estamos trabajando Por eso Estamos pidiendo Colaboración internacional Y confío En las gestiones Internacionales Que pueda hacer El presidente Novoa ¿Se pone una meta Un plazo Para destrabar esto? ¿Tiene un escenario Próximo? Tengo varias alternativas Pero hasta no consultarlas Con mi presidente No quisiera hacerlas públicas Lo que sí me permito Hacer público hoy Es que Contamos ya Con una persona Que se va a hacer cargo Del CIES Se va a hacer cargo Del SNAI Del más alto nivel Qué berraquera Disculpe la expresión Qué berraquera Y es mejor no saber Quién es la persona Así es Es mejor no saber Quién es la persona Un elemento adicional Con ¿No tengo lo del gobernador? ¿Al fin? ¿Tienes razón tú O tengo razón yo? Ah, gracias Ok Lorena, dale Y fue el flamante Gobernador del Guayas El estratega militar Coronel Alberto Molina Quien también puso Énfasis en atacar Lo social Para combatir La violencia Usted sabe La demanda principal Y a eso Vamos a ponerle Todo el esfuerzo Requiere esta ciudad Esta provincia Este país Una paz social Para producir Y trabajar Decía el gobernador Una paz social Para producir Y trabajar Primero, felicitaciones Gran acierto Segundo A él Respaldo Qué bueno Que a estas alturas De la vida Se siga mojando El poncho No solamente Escribiendo Sino ahora Haciendo Jaja Bienvenido a la realidad Tercero Él insiste en lo mismo Paz social En el caso De Guayas La provincia crítica Junto con Esmeraldas Quizá ¿Cuál es la clave? Bueno Nosotros tenemos Que trabajar En la prevención Y también En la represión Tenemos que entender Que estamos en una guerra Y discúlpame Que insiste en eso Carlos Tenemos un enemigo común Y ese enemigo común Es la delincuencia Organizada En primer término En otras zonas Del país Tenemos como enemigo común La minería ilegal Y todo lo que esta provoca Entonces Señora ministra Concluimos el periodo Del gobierno anterior Con 44 muertos Por cada 100 mil habitantes Es casi un récord mundial Y segundo La proyección es que Habrá 7 mil 607 muertes Hasta octubre del 2023 Tomando en cuenta Ahí está el dato Eso El promedio Partiendo de enero 18 Su aspiración Respecto a esto Es que Disminuir No puedo eliminar Pero tengo que disminuir Y hacer entender Que no hay ciudadanos De primera y segunda categoría Cuando de la vida humana Se trata ¿Disminuir en cuánto? No lo sé todavía Estoy esperando Una serie de datos Que me dan mañana No me gustaría Adelantar cifras Con precisión Porque sería irresponsable Estamos haciendo Un análisis técnico Para saber exactamente Qué podemos lograr Estoy en conversaciones Con el señor gobernador Y con otros entes Más con la doctora Mónica Palencia En breve Lorena Así es Cuando volvamos Nos referiremos más A la parte política De la labor De la ministra De gobierno Doctora Mónica Palencia Separar política Y seguridad Para cuestiones operativas Y administrativas Sí Pero sin desconocer La íntima relación Y dependencia Entre ambas Mayor seguridad Habrá Mientras más confianza Genere la política Se consigue cumpliendo Lo que se le prometió Verá a su manera Crítico E independiente El país No aguanta más Ni estamos Para aguantar A nadie más Que venga aquí Con odio Revancha Demagogia Venganza En vez de propuestas Prácticas Para después de año y medio Simplemente estar Un poco mejor Y de allí Seguramente Pensar en cuatro Que nos permitan Despegar La doctora Mónica Rosa Irene Valencia Núñez Es nuestra invitada Ministra de Gobierno Enseguida Procedimos con ella Antes les recuerdo Que el reprise del programa Es por One Plus 48 horas después Canal 14 El mismo número En las tres cableras Que lo reproducen One Plus W-U-A-N Plus Símbolo de más En CNT Claro TV Y Extreme TV Cable Apenas concluye El periódico digital Ecuador en vivo Lo sube a su portal Y página de noticias Y estamos en simultáneo Para todos los Estados Unidos Gracias a Macro Digital Una red en la cual Hay gran cantidad De suscriptores ecuatorianos Seguimos contigo Lorena Carlos Vera Consultó varias opiniones Respecto a dividir La política Del manejo De la policía Manteniendo la separación Del Ministerio Del Interior En estos términos Lo hizo A Jorge Ortiz Jorge Separar Mantener separados Los ministerios O unirlos En uno solo Creo que Dada la gravedad Del problema De inseguridad Que está soportando El país Es necesario Que ese tema El tema de seguridad Tenga un ministerio propio En condiciones normales En una situación Como la que el Ecuador Ha vivido Históricamente Creo que lo lógico Sería que haya Un ministerio del interior Que se encargue Tanto de la política Como de la seguridad Porque creo que ambas Son vasos comunicantes Pero en esta especial Circunstancia Creo que el mensaje De que hay un ministerio Expresamente dedicado A la seguridad Me parece Un mensaje positivo Tema ya ratificado Y confío mucho En las directrices De la institución de la fiscal Lo primero Lo primero es fácil comprender Lo segundo Porque él se opone A la destitución De la fiscal Yo creo que esa sería Una pregunta Que tocaría Hacérsela a él Directamente A mí en lo personal Lo que me parece Lo que me parece Es que no es el momento De atacar a la fiscal La fiscal Con todos los errores Que en alguna ocasión Yo inclusive Públicamente Hice notar Creo que es una mujer Que se ha fajado Es una mujer Que se ha arriesgado Muchísimo En este país Errores Dice usted Errores Como todos los seres humanos Pero Forman parte del pasado Y no viene al caso ya Ponerlos en valor presente ¿Delitos no? No ¿Encubrimientos tampoco? Tampoco lo veo ¿Dedicatoria menos? No No lo veo ¿Selectividad ninguna? Bueno Ella tiene por ley La posibilidad Del principio de oportunidad Esto es La fiscalía puede dejar De realizar una investigación Incluso por razones políticas No lo olvidemos El principio de oportunidad Está consagrado En el código orgánico Integral penal Del Ecuador Lo cual le da una facultad El presidente Guillermo Lazo A pesar de su distancia Y confrontación Histórica Con Correa Una vez lo llamó Por teléfono Para dialogar con Correa ¿Usted Le aconsejaría lo mismo Al presidente Novoa Si llega a ser necesario? Los consejos Que yo le daría Al presidente Novoa Siempre serían en privado Carlos ¿Por qué El gobierno Tiene una gran cuota De correístas En distintas instancias De funciones públicas? Le respondo Después de 10 años En el poder O más Tras bastidores Todo aquel Que va teniendo Experiencia política Tiene algún Contacto Correísta ¿Esto significa entonces Que el acuerdo Se incluye a puestos? Aunque el presidente Descartó Ministerios Vice-ministerios Impuestos Hay algo maravilloso Que descubrí En el presidente Novoa El presidente Novoa Dijo El Ecuador No se negocia A mí al menos Me dijo Usted tiene libertad Con los cargos Con los cargos Con los cargos Cargos Ah, perdón Cargos, sí Con los cargos Obviamente Por cortesía Porque él es el presidente Algunos Cargos de rango elevado Los hemos discutido De hecho Espero Su visto bueno En algunas acciones Pero él no ha condicionado Absolutamente Nada a nadie Y no ha negociado Espacios políticos Con nadie ¿Eso es Ingenuidad o nobleza? Nobleza Ingenuo no es ¿Nobleza producto De la inexperiencia? No Es un hombre Es un hombre Muy inteligente Y muy preparado Pero es un hombre Que no negocia con el país Y mucho más firme Lo que cualquiera se imagina Es un hombre muy firme Si no fuera así No estaría acompañándolo ¿El alcalde de Guayaquil Le respondió Destempladamente Una decisión Sobre retomar La competencia El quinto puente Que en realidad Como vimos Ya nunca la delegaron Así es Y él le duró Una señal muy clara No conversó contigo Exactamente ¿Te parece bien Que no le han invitado A la reunión A la reunión De la gobernación Ayer? A Aquiles Álvarez Es un hombre Que toma sus decisiones Frontalmente Si algo me gusta De él Es justamente Que él no se deja Intimidar Ni extorsionar Por nadie Es definido Es muy definido Y terminante Él no va a conversar Con nadie Bajo condiciones Quienes crean Que por ser joven Le falta malicia O que por ser parco Le falta inteligencia Se equivocan Ya se están equivocando Y se llevarán Más sorpresas Todavía Lorena En cambio Aquí recientemente El comentarista De RTP Radio Tropicana Y articulista Del diario Expreso César Férez Cordero Loyola Creyó necesario Conocer Los alcances Del acuerdo Legislativo Lo que me preocupa De esto Es que No sabemos Los alcances Del acuerdo Legislativo Ya lo han hecho Muchos analistas ¿Cómo así Reparten cargos Sin primero Discutir agenda O bien La discutieron A la interna Y no lo han hecho Con otros actores sociales Que puede darles Un grave Primero que Democráticamente Es terrible Porque ellos Se deben A los ciudadanos Se deben A los grupos De interés De empleados De empresarios Etcétera ¿Verdad? Pero también Porque eventualmente Puede haber protestas Puede haber Críticas Quejas Ataques Contra el proyecto De ley Lo que va a incentivar A que algunos Pensando sobre todo En el panorama electoral Muy cercano En un periodo corto Va a empujarlos A recular Y se puede caer El pacto Se puede caer En la agenda Legislativa Pero los cargos Ya están repartidos Un ministro de gobierno Ministro de gobierno Tiene que lidiar Con actores sociales Con los actores políticos En el legislativo Mientras que Ministro o ministro Interior Ahora tienen que estar Preguntándose Cómo van a tratar Con la institución Policial Que se admite Dentro de este gobierno En privado Que dicen los expertos Que dicen los periodistas Una institución policial Que está Contaminada Totalmente Sobre esos temas De dos Ha hecho ya Definiciones claras La ministra de gobierno Sobre el tema Cargos Y sobre la actitud Frente a la policía Queda un tercero ¿Cuáles son los alcances Del acuerdo legislativo Si no incluyen Impunidad Ni destitución De la fiscal Entonces ¿Qué incluyen? Creo que Incluyen hacer mayoría Para toma de decisiones En bien del país Pero eso es sentido común Y dicen todos Claro ¿Cuál es la particularidad? Ustedes esperan Por ejemplo Que esta ley Sea tratada Dentro de un mes Y favorablemente A mi me gustaría Que se lo pregunten Al señor Henry Kronfle Presidente de la asamblea A mi no me corresponde Salirme de mi rol Yo insisto mucho En que para fortalecer La institucionalidad Tenemos que tener Roles precisos Será Henry Kronfle Quien tenga que decir Cuáles fueron los acuerdos O la bancada Del movimiento ADN ¿De la forma en que se ven Comportándose hasta ahora Corresponde a lo que ustedes Han entendido O querido? Por supuesto Por supuesto que sí Henry Kronfle Posesionó al fiscal El martes Sí Los socialcristianos Han dicho Al contralor Perdón Al contralor Perdón, gracias Henry Kronfle Posesionó al contralor El martes Gracias por la corrección Ellos se han opuesto Los socialcristianos A la amnistía Para Ricardo Patiño Casi digo Raúl También Ya me desconcentré Y no le han dado Apoyo Aunque no dicen Que se oponen A la institución De la fiscal Entonces tienen Coincidencias Con la visión Del ejecutivo Sí Yo creo que hay coincidencias Con la visión Del ejecutivo El ejecutivo Lo que quiere Es gobernabilidad Eso es todo Parte de eso Es el manejo De la justicia Señora ministra ¿No le preocupa Que el consejo De la judicatura Haya desoído Lo que observadores Internacionales Han dicho Usted que además Es abogada Y es litigante Del concurso Para jueces De la corte nacional Indudablemente A mí no me preocupa El concurso Solamente Me preocupa Todo el sistema De corruptela Que hay En la función judicial Que no No deja de ser También a veces En la función legislativa Y en la función Ejecutiva Hemos llegado Hemos llegado a un momento En donde la corrupción Se ha vuelto La pata que sostiene La democracia Y eso es lo más grave Ciertamente Y tiene un capitán En el consejo De la judicatura Que permite todo ¿Y? Eso será decisión De cómo actuar La justicia El consejo De participación ciudadana No el ministerio De gobierno Su relación Con la corte Constitucional ¿Cómo la va A llevar? Bueno Tendremos Desde la institucionalidad Que dar nuestro pensamiento Nuestro planteamiento Y nuestras propuestas En aras de la gobernabilidad La consulta Debe plantearse Antes de los 100 días O antes de los 60 días Bueno Esa es una decisión Que estamos analizando Yo creo que Lo más pronto posible Va a salir Esa consulta Popular Y las preguntas Tienen que ser Muy pertinentes Sobre todo Con lo que Tiene que ver Con la designación Versus las elecciones De ciertas autoridades Tiene que tocar A mi juicio Ciertos procedimientos Del consejo De participación ciudadana Y control social Además de otras Preguntas Que son indispensables Es decir Que un horizonte Ideal Sería marzo Exacto Lorena Cuando volvamos Definiciones pendientes Por parte de la doctora Mónica Palencia Sobre las complejidades De las dos carteras Que controla Por ahora Simultáneamente Separar política Y seguridad Para cuestiones Operativas Y administrativas Sí Pero sin desconocer La íntima relación Y dependencia Entre ambas Mayor seguridad Habrá Mientras más Confianza Genere la política Se consigue cumpliendo Lo que se prometió Verá Verá a su manera Crítico E independiente El país No aguanta más Ni estamos Para aguantar A nadie más Que venga aquí Con odio Revancha Demagogia Venganza En vez de propuestas Prácticas Para después de año Y medio Simplemente estar Un poco mejor Y de allí Seguramente pensar En cuatro Que nos permitan Despegar Nos quedan Trece minutos Con la Ministra de Gobierno Doctora Mónica Palencia Encargada también Del Ministerio del Interior Antes de concluir Vean ustedes La primera plana De la prensa de mañana El diario dice Juez le da la razón A Agunza Autoridad portuaria De Manta Apela a la resolución El plan de seguridad No arranca en Manaví Rostros felices En Puerto Viejo Por operaciones gratuitas Y pagan sueldos En el Ecuador Con dinero Prestado De la CFN Expreso Varias mesas legislativas Hayan cientos De proyectos represados Cenas para todos Los gustos Y presupuestos El reflejo De una cuestionada Planificación Se ve En Guayaquil Patricia Pasquel La experta Del Mundial El Universo Tarifa de luz residencial Y comercial Sin alza En el 2024 Con dinero prestado Se pagaron los sueldos De noviembre La Capistal Festeja Con su metro Liga Pro En debate Tema del descenso Si escuchaste El cambio Que hacemos ¿Cuál es el único Que vamos a utilizar Ahorita? Dale Lorena Vale la pena Recordar los conceptos De alguien Que fue un faro En la vida De nuestra invitada Y que además Compartió los últimos Años de su vida Fue un patriota Como varias veces Lo denominó Carlos Vera Y tenemos El tema común De nuestra inquietud Que es otra De las observaciones Que hay que realizar El financiamiento De donde viene La plata De las campañas Pero por ejemplo Ahí Es momento De estarnos Poniendo a averiguar Eso Si porque el narcotráfico Puede meter la mano Y si puede meter Ya la ha metido Pues Pancho Si pero hay que ver Que eso no significa Que eligen candidatos Productos de La vinculación Con el narcotráfico Y si eso se detecta Que harían ustedes Que haría el coronel Pazmiño Denuncia pública A toda la nación ¿Están dispuestos A correrse ese riesgo? Ya lo hemos corrido Cuando dijimos Que estábamos en riesgo De convertirnos En una narcodemocracia Y ahora lo va a correr usted Así es Y ahora lo va A correr usted Pancho advirtió a tiempo Algo que no se tomó En serio Pancho recordó A tiempo Ese 23 de enero El 2021 Hace un poco más De dos años Casi tres Lo que ha venido Sucediendo hasta ahora La vida tiene Designios Y retos curiosos ¿No? Le toca ser usted Quien puede Por lo menos Contener Si no Revertir Ese fenómeno ¿Cuál es su voluntad Frente a eso? Yo estoy dispuesta A dar la vida Por este país Creo que una de las cosas Que aprendí De Francisco Huerta Montalvo Es amar al Ecuador Y que quien no tiene Algo de Quijote No merece El respeto De sus semejantes Yo sé Los riesgos Que corro Sé lo que estoy haciendo Al cambiar A generales De una cúpula Policial Y lo digo En voz alta Voy a correr Todos los riesgos Que sean necesarios Por el Ecuador ¿Qué edad tiene usted Señora Ministra? 60 años ¿Cómo quiere tanto A nuestro país? ¿De dónde le vino El amor por esta tierra Siendo usted mexicana? Porque hace 30 años Que estoy aquí Tengo hijos ecuatorianos Y sobre todo Porque Pancho Huerta Un día me dijo Nadie puede amar Lo que no conoce Y me puso a leer A Juan Montalvo A Eugenio De Santa Cruz Y Espejo A la Oya Alfaro Amar sus calles Sus espacios Su vida ¿Qué le puedo decir? Y cada vez que yo veo Madres de familia Angustiadas Lo he vivido Porque su hijo No llega a tiempo Yo pienso que Si la vida me da Esta oportunidad De estar aquí Voy a luchar por la seguridad Del Ecuador Como si cada uno De los ecuatorianos Fuera mi hijo Estar dispuesta a todo Por luchar Porque lleguen Para mí esto es lo importante Y quiero decir algo más Carlos Justamente porque creo Que la familia Es una unidad Una cédula fundamental Vamos a hacer Un mega congreso internacional Ecuménico Para fortalecimiento De la unión familiar Entiéndase lo que se entienda Por unión familiar Cualquiera que vive Bajo el mismo techo O teniendo vínculos Con sanguíneos En otros países Tiene que tener Ese vínculo Que te enseñe El amor por lo nuestro Hay una palabra Que a Pancho Huerto Le encantaba Bueno eran dos Entusiasmo Que es cuando Dios Se apodera de nosotros Y nos da convicción Y fuerza Y la otra era nostalgia Dolor por lo nuestro Yo ya siento al Ecuador Lo nuestro Y me duele Me duele que eso Que él habló De que nos íbamos A convertir en un arco estado Haya llegado al tiempo Que ha llegado Y si en algo Puedo contribuir Porque tampoco soy ególatra Ni creo que Que mi labor Es la única Esto es una labor Articulada de muchos Todos los ministros El señor presidente De la república Y algo más Todos y cada uno De los ecuatorianos Yo estaré ahí Al frente Con mi vida misma Ahí tienen ustedes Una faceta poco conocida De la ministra de gobierno Que tuve la suerte De conocer Por mi cercanía A Pancho Huerta Un giro curioso Del destino Fíjese Como su legado Se extiende en ella Y como ella Toma el reto Tan complejo Que el país No atendió a tiempo Pero nunca es tarde Lorena Cuando volvamos Mis cinco preguntas Para nuestra invitada De esta noche Que deben ser respondidas Únicamente en términos De sí o no Sus reflexiones finales Y el comentario De nuestro director Carlos Vera Separar política Y seguridad Para cuestiones Operativas Y administrativas Sí Pero sin desconocer La íntima relación Y dependencia Entre ambas Mayor seguridad Habrá Mientras más Desconfianza Genere la política Se consigue cumpliendo Lo que se prometió Vera A su manera Crítico E independiente El país No aguanta más Ni estamos Para aguantar A nadie más Que venga aquí Con odio Revancha Demagogia Venganza En vez de propuestas Prácticas Para después de año y medio Simplemente estar un poco mejor Y de allí seguramente Pensar en cuatro Que nos permitan Despegar Tenemos tres minutos Para concluir Y esto comienza Con el rito Que han establecido Nuestras presentadoras Al finalizar Lorena Le recuerdo A nuestra invitada De esta noche Doctora Mónica Palencia Que sus respuestas Por favor Únicamente en términos De sí o no Número uno La misma paridad De género Que se consiguió En el gabinete Es posible En el área Del ministerio De gobierno ¿Sí o no? Sí Dos ¿Las mujeres son Mejores negociadoras Políticas Que los hombres? ¿Sí o no? No Tres ¿Hay mujeres capacitadas Para ser viceministras O subsecretarias Aunque están ausentes? Sí Cuatro ¿Se considera Una mujer democrática De izquierda? ¿Sí o no? No Cinco Y última Compartir gran parte De su vida Con Francisco Huerta Montalvo Ha sido su mejor Cátedra política ¿Sí o no? Sí Sin duda Gracias doctora Su reflexión final Señora ministra Con la contribución De todos Construyendo un nuevo Ecuador Se puede Vamos a hacerlo Yo invito a que todos Tengamos optimismo Tengamos fuerza Créanme Vamos a construir Seguridad No solo con drones No solo con tecnología De punta Sino con seres humanos Soldados Militares De mediano Alto rango Policías Siempre y cuando Los cuidemos Como nuestro Más valioso Tesoro Necesitamos Sociedad civil Militares Policías Caminando Juntos Con su visión La nueva ministra De gobierno Y con sus pocas Acciones En el poco tiempo Que lleva frente A su cartera Ha dado dos o tres Señales muy importantes De lo que puede ser Una renovación En la política Dentro de la democracia Para consagrar Lo que como académica Predicaba Y ahora le toca Practicar Acaba ella De hacer una invocación Final Que ya dijo Antes del jefe El comando conjunto De las fuerzas armadas Que es tiempo De que tomemos en serie Y nos comprometamos Reclamando nada más Al ejecutivo Al gobierno A ella Más precisiones De las que ya ha dado En este programa De que parte De esta guerra Nos corresponde Pero que la vamos A librar todos Pueden estar seguros Que sí Porque es la única forma De ganarla Y a largo plazo Algunas batallas Están a nuestro favor Pero la guerra La estamos perdiendo Todavía Lorena Le recordamos Sabemos que sábado Domingo Y lunes No habrá apagones Pero lamentablemente El martes Volverán Nosotros volvemos El domingo Con un nuevo programa De opinión Y análisis Buenas noches Verá a su manera Verá a su manera De opinión